¡Atención! ¡Atención! ¡Salsómanos! ¡Atención! ¡Llegó la salsa! ¡Salsa! ¡Directamente a su casa! Los protagonistas de la salsa, sus historias, videos, entrevistas y mucho más. ¡Te arrúbate la E! Esto es salsa y no novela. ¡Te arrúmbate la E! ¡Te invito a la arrúmbate la E! Amigos de La Buena Música, reciban todos un cordial saludo y la bienvenida a la hora de la televisión con más salsa. Te la presenta La Rumbantela a través de tu canal Telemedellín. Soy Néstor Hernández y le doy gracias al Todopoderoso por sus bendiciones y por darme la oportunidad de divertirlos a ustedes con mi repertorio musical. También el agradecimiento para el personal que elabora en el canal y para ustedes que están ahí al frente de sus televisores cumpliéndole la cita a la buena música, a la salsa. Ustedes son quienes le dan razón de ser a este espacio que Telemedellín dedica a los salseros y es la Rumbantela a la que se encarga de ponerlos a gozar con la buena música, con la salsa. Hoy traemos como invitado al señor Titecuret Alonso. Pues lo vamos a traer con todas sus canciones, uno de los grandes compositores de la música latina. Más de dos mil canciones se le cuentan al señor Titecuret y hoy vamos a traer algunas de las más representativas en voces de grandes salseros como son Ismael Rivera, Tito Rodríguez, Torlabó, Rubén Blades, El Conde, Cheo Feliciano. Mucha salsa es lo que le traemos a ustedes, los televidentes de La Rumbantela. Así que vamos a darle paso a la música del señor Titecuret Alonso. Él se llama Catalino Curet Alonso, el apodo era Titecuret y así lo reconoció el mundo entero por sus composiciones. Vamos a iniciar entonces con dos sabrosos temas, De Todas Maneras Rosas, interpretado por el señor Ismael Rivera y sus cachimbos. Y seguidamente tendremos al señor Tito Rodríguez en Tiempo de Bolero, el tema Tiemblas. Ustedes disfrutan lo mejor de la salsa aquí en La Rumbantela a través del canal Telemedellín. De Todas Maneras Rosas Para quien ya me olvido Vale un gramo de rosa, de primavera y color De Todas Maneras Rosas Para quien ya me olvido Vale un gramo de rosa, de primavera y color Aunque la frío la diferencia el olvido Caigan sobre lo vivido Al final como el pelo Yo traigo un gramo, un gramo de lindas flores He perfumado sus colores Para quien ya me olvido Y de Todas Maneras Rosas Para quien ya me olvido Eres una rosa Con espinas de pasión ¡Cuidado! Y de Todas Maneras Rosas Dedicada para ti Y de Todas Maneras Rosas Rosa, rosa, de toda Maneras Rosas Es la negra del Chorío Es la nama Esa negra sí es sabrosa ¡Qué cosa! Rosa, rosa, de toda Maneras Rosas Y de Todas Maneras Rosas Lindas, lindas, lindas Y de las bonitas del Pensil Dedicada para ti Y de Todas Maneras Rosas Rosa, rosa, de toda Maneras Rosas ¡Venga allá! ¡Venga allá! ¡Venga allá! ¡Venga allá! ¡Venga allá! Rosa, rosa, de todas Maneras Rosas No importa que se marchite Siempre de Maneras Rosas Rosa, rosa, de toda Maneras Rosas La felle era muy fuerte, ya me olvidó, como que era alemán, no goza, ser hermosa. La felle era muy fuerte, ya me olvidó, como que era alemán, no goza, ser hermosa. Hermosa, lindita, lindadita, bonita del principio, y carapara, y bien hermosa. ¡Gracias! 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 Estamos disfrutando de la buena salsa compuesta por el señor Catalino Cured Alonso, Don Tite Cured, un gran compositor puertorriqueño, sino el más importante, pues uno de los más importantes que le dio a la música latina un tinte, un sello especial que fue lo que hizo el señor Catalino Tite Cured Alonso. Estamos disfrutando de su música y también de la visita que nos hace el señor Mauricio Torres. Él nos tiene una invitación para todos los salseros y le damos paso a Mauricio para que nos cuente. Don Mauricio. Néstor, gracias por invitarnos acá al programa. La verdad es que nos complace mucho estar aquí en tu exitoso programa Rumbantela. También a todos los televidentes por permitirnos la oportunidad de acompañarlo allá en todos sus hogares. La idea de Néstor es abrir las puertas del Hotel Puerto del Occidente para que nos acompañe toda la familia salsera de todo el Valle de Aburrá en San Jerónimo. Mauricio, pero la pregunta es, bueno, ¿por qué en San Jerónimo qué vamos a tener de especial los salseros allá? Porque cuando escuchamos es un videoconcierto, baile, en fin, pues nos motivamos bastante. Pero ¿por qué o no vamos a ir para San Jerónimo? Contémosle a los televidentes qué vamos a tener allá en el Hotel Portón de Occidente. Bueno, Néstor, lo primero es contarte qué tenemos en el Hotel Portón de Occidente. Tenemos en el Hotel Portón de Occidente piscinas, zonas húmedas, auditorio, discoteca, fonda, todas unas atracciones para todos los turistas que nos quieran acompañar. Y por qué no reunir a toda esta familia salsera de todo el Valle de Aburrá en un sitio que tiene todas las comodidades, que tiene 42 habitaciones, que quiere rescatar toda esta cultura salsera. Y bueno, de todas maneras sabemos que la salsa es un ritmo que mueve masas y por qué no hacerlo en el Portón de Occidente, en San Jerónimo, porque también la idea es pasear, pasarla rico, compartir todo ese sentimiento que nos une, que es la salsa y compartir en familia, porque es un ambiente para compartir realmente en familia. Bueno, Mauricio, vamos a resumirle entonces a los televidentes. Ese sábado 20 de febrero vamos a tener qué? Vamos a tener la oportunidad de pasear, de disfrutar de un videoconcierto, de baile y el que quiera amanecer. Claro, porque recordemos que se trata de compartir con toda esta cultura salsera, con toda la familia salsera y compartir en familia. Tenemos entonces la opción en el hotel de estar de día del sol o también estar una noche de estadía en el hotel. Y tenemos paquetes completos con alimentación, con estadía y con toda la comodidad y con toda la altura para que la gente esté muy cómoda, disfrutando la salsa clásica que nos gusta, compartiendo en familia y sobre todo enriqueciendo toda esta familia salsera de todo el Valle de Aburrá. Así es que es un ambiente maravilloso, muy sano, muy familiar para compartir y disfrutar la salsa, que es lo que nos une en este momento. Bueno, esa es la invitación entonces que nos tiene don Mauricio Torres para todos los salseros. Una tarde bien sabrosa en San Jerónimo, Hotel Portón de Occidente. Si ustedes quieren más información, si quieren saber la tarifa o los planes que ustedes disponen, quieren disponer de ellos, si pueden llevar niños y todas estas cosas, todo eso los dice don Mauricio en el 260-6137. Para que se comuniquen ustedes y nos veamos por allá. Vamos a disfrutar de la buena salsa con Mauricio Torres y su gente en el Portón de Occidente, todos cordialmente invitados. Y vamos a seguir con la buena música, con la salsa. Claro, sin antes darle el agradecimiento a don Mauricio por su invitación. Y Mauricio, siempre están abiertas las puertas para que nos traigas esas invitaciones para todos los salseros. Nuestro, muchas gracias, de verdad, por abrirnos las puertas de tu programa. Y reitero, pues, es la invitación para todos los televidentes para que nos acompañen. También tenemos nuestra página web www.hotelportondeoccidente.com para que puedan mirar las características del hotel y sobre todo, pues, para que de verdad podamos disfrutar todos los salseros en un sitio con toda la clase y con toda la altura y con todas las especificaciones de calidad del caso. Muchas gracias. Y vamos entonces a seguir disfrutando de la salsa de Don Tite Curé, esta vez interpretado por dos grandes. Héctor Juan Pérez Martínez, conocido como Héctor López Lavó, y nos trae un tema que decía Don Tite Curé, este me dio la casa y mucha de mi comida ha sido de cuenta de este tema. El periódico de ayer. Y seguidamente tendremos al panameño Rubén Blades con otro gran tema, Plantación Adentro. Sucedió en un concierto realizado en Venezuela. Allí Don Rubén, pues, invita a Don Tite Curé Alonso a que le haga coros. Plantación Adentro, pero primero, periódico de ayer. Ahí entonces tienen Héctor Lavó con el periódico de ayer, Rubén Blades, Plantación Adentro. Y ustedes, los alcalceros, con la rumbantela a través del canal Telemedellín. ¡Vaya! ¡Vaya! Un empazo para el interruptor. ¡Vaya, Gonzalo! ¡Vaya! 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 ¡Qué lindo! ¿Tú ves? Chévere, mi pueblo. El corazón se gana, y poco a poco. Cada vez me están ganando más, para mí, más, para mí, más, para que ya me siento estar más aquí, más aquí, más aquí. Que estamos completamente... ¡Perú! ¡Qué chévere tú! ¡Mi gente! ¡Tengo una cosa linda! ¡Viva! ¡Cierto! 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 Su amor es un periódico de ayer, que nadie más procura aquí a leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía y a noticia confirmada, en la tarde eras materia olvidada. Su amor es un periódico de ayer, fue un titular que alcanzó panina entera, por eso ya la conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un titular, pero tu nombre ha sido un titular que corté, y en el álbum del olvido lo pegué. Pero tu amor es un periódico de ayer, que nadie más y más y más procurará leer. El comentario que nació en la madrugada, y fuimos ambos nosotros, mami, la noticia propagada, ya en la tarde eras materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, que eso fue cosa de ayer, de ratito nada más. Este es el de hoy. Y para qué leer un periódico de ayer, anda sigue caminando, ya no te quiero ni leer. Y para qué leer un periódico de ayer, oye, me analízate tu historia, Carmen Victoria, así podrá comprender. Vete, 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 camina y apártate de mi lado, ya no te quiero ni ver. Y para qué leer un periódico de ayer, a qué te pasa, estás llorando. Y en el salva de papel. ¡La cúle doble fea! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tranquilo, pero yo tranquilo. Rumbantela, Rumbantela, eh, te invito a la Rumbantela, Rumbantela, eh. Mis amigos, vamos llegando al final de esta emisión de la Rumbantela dedicada muy especialmente al señor Tite Cured Alonso. Un hombre con más de 2.000 composiciones, de ellas se grabaron 1.500 y la primera fue el tema efectivamente que lo grabara el señor Joe Quijano en el año 1965. Don Tite Cured, además de compositor, fue periodista y puso su granito de arena en la parte también del cine. Fue parte de la banda sonora de una película llamada Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, esto por mencionar alguna. El señor Tite Cured Alonso falleció el 5 de agosto del año 2003 en Nueva York a causa de un paro respiratorio. Paz en la tumba del señor Tite Cured y aquí lo vamos a seguir recordando con su música. Dos temas bien sabrosos, La Esencia del Guaguancó en la voz de Pete, el Conde Rodríguez y seguidamente tendremos Ana Caona con Fania All Star en la voz de Cheo Feliciano. Les recuerdo entonces la invitación para el sábado 20 de febrero en la Rumbantela Video Salsa Bar que está ubicado en la calle 33, el número es 76132. Estaremos realizando allí a partir de las 6 de la tarde la segunda tertulia salsera del año 2010. Estaremos hablando del ritmo son, el ritmo cubano. Todos cordialmente invitados, la entrada es completamente libre. Y además de eso recuerden que la cita con la buena música, con la salsa, seguirá siendo aquí en el canal Telemedellín. Porque la Rumbantela es 100% salsa en televisión. Chao, chao. Por aquí, Néstor, desde Medellín, Colombia, para ti y todo tu equipo de trabajo, pues gracias a ustedes que están en sintonía. Estos son unos compañeros que al igual que nosotros tienen un programa de televisión en Colombia. Así que un saludo a estos compañeros que están compartiendo con nosotros, que se han reunido y que tienen su tremendo programa Al Son del Barrio. Es un programa que Néstor Hernández está realizando en Colombia, así que nos vamos a mantener en comunicación con ellos. Así que seguimos aquí compartiendo en Al Son del Barrio. En el programa, por aquí, Néstor Hernández está realizando en Colombia, así que nos vamos a mantener en Colombia. No, 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 no. Que un varón que dice así Que un varón que dice así Pero que escuche usted Que ese se ha de nuevo amor Escúchame, ese se ha de nuevo aguacón La bomba que a ti le llama Es una bomba que la reclama Que un varón que dice así 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 De Guaguampón, todos los piñales, ay, qué linda inspiración. Escúchame, la esencia de Guaguampón. La mañana de la ruta me está llamando, yo te quiero el rico son. Escúchame, la esencia de Guaguampón. Tres, el tres, Charlie Rodríguez. Recita de Pacheco, de los compadres. 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 Pero qué rico, qué rico y sabroso. Se baila mi Guaguampón en Panamá. Escúchame, la esencia de Guaguampón. Ay, mira cómo baila ese pollito. Ay, con cara de mi tambor, la monta por. Escúchame, la esencia de Guaguampón. Guaguampón, que se acabaron los guapos en Chorrillo. Cuando el ponte llegó. Escúchame, la esencia de Guaguampón. Este negro viene guarachando. Tiene pancante, rico son. Escúchame, la esencia de Guaguampón. Guaguampón, el guaguampón para gozar. Guaguampón para bailar. Guaguampón para bailar. Comí tu baíto. Oye, cómo baila, comí tu baíto. Pero qué rico y sabrosito. Oye, cómo baila. Comí tu baíto. Oye, en Panamá, ser goza. Qué lindos son los pollitos. Oye, cómo baila. Comí tu baíto. A mí me gusta bailar con una panameña. En un solo ladrillito. Oye, cómo baila. Comí tu baíto. Oye, mira cómo baila. Cosa rica. En mi tu baíto. Oye, cómo baila. Que venga la rumba. Comí tu baíto. Que yo me quedo en Panamá. Baila bailando con ese pollito. En un rinconcito. Oye, cómo baila. Cosa rica. Con mi tu baíto. Óyelo. Qué rico es. Este lindos son los pollitos. Oye, cómo baila. Pero qué rico. Comí tu baíto. Oye, desde que va a la mar. Me puse a bailar. Eso es pollito. Oye, cómo baila. Comí tu baíto. Ay, tu baíto para gozar. Tu baíto para bailar. Cosa buena. Oye, cómo baila. Comí tu baíto. Tu baíto. Oye, tu baíto. La, 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 la. ¿Qué tal familia? aquí, a su amigo Cheo Feliciano invitándole a que se queden aquí con nosotros porque se goza y se baila y se disfruta al son del barrio en donde se comparten momentos importantísimos y sabrosísimos de nuestra música así que les invito a su amigo Cheo Feliciano quédense ahí, que esto está bueno y se pone mejor y se lo digo yo Cheo y sabroso Ven para acá Ven para acá Ven para acá para que goces con el indio Ven para acá Ven para acá Ven para acá para que goces Ven para acá 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 Se que te lo pones lindo Si se presentas cabroso Pero no te lo coba No te lo coba No te lo coba No te lo coba Anacaona Adentro de 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 Anacaona gold Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Anacaona, India de raza cautiva, Anacaona de la región primitiva. Anacaona, India de raza cautiva, Anacaona. La última inspiración, el último vacío. Anacaona, Areito de Anacaona. Anacaona, Areito de Anacaona. ¿Mantunos? Montuno, sí. Montuno. Ah. Ok. Let's do it. Stand by. Here we go. No. 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 A la cabona, a la historia, a la cabona Por esta vida toda la rumba buena La baila que se enfrodona A la cabona, a la historia, a la cabona De rígale a la rumba, buena hora este A la rumba, pa' que te la comas A la cabona, a la historia, a la cabona ¿Dónde va, dónde va, dónde va la rumba? Maña que la rumba está sabrosona A la cabona, a la historia, a la historia, a la cabona ¡Qué rico es la rumba! La Rumba Telae La Rumba Telae